En efecto, bueno, por tercera semana consecutiva, vecinos de diferentes comunidades del Cantón de Pérez Celedón se apersonaron al Complejo Cultural en San Isidro de El General para formar parte del público de la sesión municipal. Bueno, dos de esas sesiones son totalmente administrativas y una de esas donde algunos de estos vecinos solicitaron la palabra para referirse a diferentes puntos. Anoche específicamente pues llegó gran cantidad también nuevamente a este recinto y es que durante la sesión del Consejo Municipal el regidor José Luis Orozco presentó una moción con el objetivo propiamente de que, y les voy a leer textualmente lo que indica, posponer hasta nuevo aviso la audiencia pública del Plan de Ordenamiento Territorial publicada y programada para el día jueves 4 de abril de 2024. Hasta tanto no se estudien y corrigan las inconsistencias indicadas y aquellas señaladas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, Comunidades y Vecinos del Cantón. Esta moción no tuvo el respaldo de los ocho regidores, por lo tanto no fue aprobada y esto generó también mucha molestia entre los vecinos que se encontraban en el lugar. Veamos parte de lo que sucedió. Para que se cambiase de sede este Consejo Municipal, la audiencia pública. Que yo esperaría que hoy se resuelva esa moción y se vea, porque no se terminó de ver hace ocho días. Segundo, creo que en todas estas acciones hemos tratado de señalarles inconsistencias que deben ser solventadas antes de la audiencia pública. Este Consejo Municipal, en general, no puede darse el lujo de ir a una audiencia pública habiendo excluido a todos los grupos que hemos señalado y otros más. Hay bastante material, como para decirles con más detalle, detengan eso, porque debería hacerse un alto, revisar, corregir, consultar, convocar a todos esos sectores. José Luis, con todo respeto, la moción la semana pasada no pasó la dispensa de trámite de comisión, se sometió a votación, no pasó. ¿Usted sabe qué sucede cuando eso pasa? Se mandó a la comisión y ahí muere el tema. O sea, sí se vio. Entonces yo no sé por qué usted insiste en decir que no se vio, no fue resuelta porque no pasó la dispensa. Entonces usted lo sabe. Yo no sé por qué usted trata de que ellos le aplaudan. Pero está bien, no hay ningún problema. Suscrito por la señora Carla Gabriela Solís Valverde, jueza decisora, presentando... ¡Suscríbete al canal! Entonces tengan los pantalones para subir los puestos que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Tengan los pantalones, por favor? Sí. Lo pago, lo cierro. Lo cierro. Lo cierro, nuevamente. Cerramos. Cerramos el consejo. Sí, sí, cerramos. Damos por finalizada la sesión del día de hoy al ser las 8, 7 y 32 minutos. Ya subieron esto, ¿para qué no subieron? Ya subieron. ¿Para qué no subieron? Lo que hace este hombre, se hace una cobertía, se está jugando de montones. Está que hay un público que está jugando de montones. Está jugando de montones. Bueno, como ustedes vieron, el cierre de la sesión nuevamente se dio por parte del presidente Hans Cruz, a raíz de estas molestias que manifestaban constantemente los vecinos. Nosotros, posteriormente a ello, pudimos conversar con algunas de estas personas. Y aquí tenemos sus voces. Es que tenemos un regidor, el Pérez Celedón, que defiende los intereses y las luchas del pueblo campesino. Tenemos un regidor nada más. ¿Cuál es la molestia, como vecinos? Que no hay respuesta de los demás regidores. Son 8 regidores que están guardando silencio. No sé qué es el miedo, no sé qué son los intereses. Solamente tenemos un regidor en Pérez Celedón, que se llama José Luis Orozco, que está levantando su voz y está levantando su mano por todos estos campesinos que usted ve. Por toda esta gente que usted ve. ¿Cómo se van a burlar de nosotros? Ya porque somos humildes campesinos. O sea, nosotros estamos luchando y gracias a nosotros comen ellos. Porque por nosotros comen ellos. ¿Qué es lo que les molesta a ustedes? Todo, todo. Porque realmente, imagínense ustedes que hacen lineamientos, le hacen cosas que ellos ni siquiera han visitado las fincas o los lugares para hacer las cosas que hacen. Y nos quitan, digamos, los derechos de campesinos, de poder trabajar y cuidar nuestras tierras, que nosotros lo hemos venido haciendo durante toda nuestra vida. Y hemos venido nosotros cuidando nuestras fincas y nuestras tierras. Vemos que los ignoran, que las votaciones de ellos son solo hacia abajo. O sea, ellos... ¿Qué es lo que buscan ustedes como vecinos? Y nosotros, lo primero es ese plan que ellos tienen, que a nosotros en ningún momento les va a servir, porque supuestamente ellos quieren acoger la zona verde, todo lo que son fincas. Pero ellos en estos momentos dicen que el proyecto no está en eso. ¿Ya revisaron ustedes el nuevo proyecto que está en la página? Sí, claro, lo revisamos y supuestamente ellos los meten, como dicen, gato poliebre. O sea, ellos los dicen una cosa afuera y dentro de ahí los muestran otra cosa. ¿Cómo que han encontrado en ese documento? Y ahí hemos encontrado que hasta el momento ellos ninguno de los que nosotros le hemos consultado a ellos que quiten de ese plan regulador, ellos no han quitado nada. Es una burla para nosotros los campesinos. ¿Por qué es una burla? Porque nosotros hemos venido ya a tres sesiones esperando una respuesta. Nos hemos reunido, en mi caso, hicimos una comisión de pueblos vecinos, donde vinimos a corregir, a recalcarles que está mal, porque es muy fácil poner zona verde, pero ellos en realidad no conocen. Una pregunta es, ¿ustedes ya leyeron el último documento? ¿Si ya esa información se corrigió o no se corrigió? No la hemos leído bien a fondo, porque llegó hoy ya a muy tarde y resulta que nosotros veníamos para acá, no se pudo ver muy bien, pero a lo que pudimos ver en el mapa, fueron mínimas las correcciones que se hicieron, a pesar de que ya habíamos trabajado una comisión o muchas comisiones de los pueblos vecinos al respecto. A los campesinos en realidad nos están coartando nuestras tierras, nos están coartando también nuestra zonificación, nuestras igualdades a veces entre las mismas comunidades. Yo sé que hay diferencia entre una y otra. Pero hay unas que de verdad nos están ahogando completamente. Una de ellas... ¿La consulta es, ustedes ya revisaron, como le decía aquí el caballero, el último entregable, verificando si hay o no hay cambios? Sí, de hecho que en eso estábamos el día de hoy, ¿verdad? Porque acaba de salir el entregable este y hemos visto que sí se han hecho algunos cambios, pero son insignificantes en realidad. Estoy aquí y salgo indignada, enojada, con mujeres que nos representan ahí adentro, mujeres que elegimos para que nos representaran y vienen a trabajar en silencio. No sabemos qué conocen, no sabemos qué defienden y yo no sé abrir una computadora, no la sé usar, pero soy una mujer que me informo y que hay personas capacitadas, personas con credenciales, con credibilidad, que sí les creo, no a esa ofensa. Así que por el momento la audiencia pública se mantiene para el 4 de abril, a partir de las 6 de la tarde, en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, según la información que, por supuesto, tenemos aquí en TV Sur Pérez Celedón. Recordemos que el Plan de Ordenamiento Territorial se viene trabajando por parte de la empresa contratada, en este caso el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que ya lleva más de dos años en este proceso. Seguimos dando seguimiento a este tema. En Cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro.